Compañera Marcela Hunda. Marce, muy buenas noches. Muy buenas noches, Emma, Mariam, amigos de las noticias. ¿Qué tal? Este calorcito rico. Vamos a tener un cambio muy importante el fin de semana, una ligera refrescadita. Se anda sumando una nueva banda frontal en el norte de nuestro país. Y también les comparto que después de andarnos acercando a la presión atmosférica perfecta, estamos nuevamente muy baja. En los mil tres milibares. Los detalles más adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches, buen provecho. Quien ya esté cenando, bienvenidos a la sección de la noche, porque esta semana y la que sigue vamos a estar amaneciendo y durmiendo juntos todavía. En ausencia de mi compañera de Yanira Alvarado, le voy a pasar el dato completito del pronóstico del tiempo. Ah, y de una vez, mis redes sociales arroba, Marce Hunda, ahí estoy para usted. Vámonos. Primeramente, ¿qué sistemas hay al momento de la República Mexicana? Con estos núcleos de alta presión que lo único que ocasionan es sol, calor, baja probabilidad de lluvias, termómetros máximos cada vez más recuperados. Y para muestra, aquí vemos en el mapa, hay dos en el Pacífico, uno cerca de la península de Baja California y otro más lejano, el Pacífico Nacional. Pero aún así quería marcarles bien claramente en el mapa, cómo está irradiando a gran parte del país esta circulación de alta presión ocasionó las condiciones que ya le comenté anteriormente. Solo hay dos líneas de vaguada a convergencia muy débiles que incrementan la probabilidad de precipitaciones de carácter ligero, disperso y nocturno. Nada más, ¿eh? Estas líneas de vaguada que ya tenemos ligeramente entre Coahuila, Nuevo León, hasta llegar casi al Pacífico Nacional y otra sobre la península de Yucatán. Recuerde, por donde pasan, solo lluvias nocturnas. Nocturnas, no hay más. Y ahora sí, el tostón que desde hace rato les había estado platicando que viene, que no viene, que se debilita. Y el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional nos indica que no, no viene a nuestra zona conurbada. Lo que sí va a estar pasando y los cambios que vamos a tener el sábado es que va a tener un reforzamiento este frente frío número 50 que ya andaba casi muriendo, se reactiva de manera considerable y va a estar generando cambios el sábado por la tarde. Para nosotros, Tampico, Madero, Altamira, Norte de Veracruz, señora, no, o señor, no deja la ropa tendida porque el sábado va a haber voladero de tendedero. ¿Qué quiere decir evento de norte con rachas de 55 a 60 kilómetros por hora? Y para el domingo, si todos estos días hemos estado amaneciendo a 24 grados centígrados, ¿qué tal le querría amanecer a 19? A gusto, ¿no? Y de todos estos días de estar con una máxima de 30 grados centígrados, tener una máxima de 27, bienvenidos, ¿eh? Entonces ya estos últimos frentes fríos, les recuerdo que se esperan entre 50 y 55, estamos en la recta final, entonces a disfrutar de este ligero refrescamiento que ya pudiera ser el último o de los últimos. Ya le pasé el dato completito, mañana mucho sol y calor, les recuerdo que la presión atmosférica está baja, si se siente un poquito mal, es susceptible a resentir cambios en su salud con los cambios de presión, consulte a su médico. Vámonos con todo el noroeste de nuestro país, ¿cómo está el terrómetro mínimo y máximo? Franja Fronteriza, desde Tijuana, 9 grados centígrados, máxima de 18, para la zona sur de dicha península, de 17 a 32, para Ciudad Juárez, máxima de 28, Sultana del Norte, de los 21 a las 32 grados, San Luis Potosí, 13 a 33, Mesa Central, de los 13 a los 28 para la Ciudad de México, igual que en Puebla, máxima de 28 igual para Zacatecas, máxima de 32 para Querétaro, Perla Tapatía, 14 a 34, ¡guau, qué drástico! Se tapan, se destapan y se vuelven a tapar allá en la Perla Tapatía. En Cuernavaca, máxima de 32, suroeste y península de Yucatán, Oaxaca, 15 a 30, Tuzla Gutiérrez, máxima de 35, 39, ¡qué cosa! En Villahermosa y La Blanca Mérida, ¡qué calorón, eh! También en Cancún, 24 a 31. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, tenemos una cita en la segunda sección donde le voy a pasar el dato completito de las condiciones, cómo pinta este fin de semana por si tiene planes. Acuérdese, el sábado se le puede volar la ropa, nada más le recuerdo, le recuerdo. Y mis redes sociales arroba Marce Bunda, Facebook, Twitter y un poquillo de Instagram. También en TikTok ando haciendo el ridículo para que se ría un rato ahí, sígame. No se vayan ni se duermen, mucho más le cambia y continuamos con más aquí en las noticias. Segunda sección del pronóstico del tiempo, vámonos rápidamente y sin escalas con las condiciones actuales del puerto, 26 grados, sensación de 27, la máxima mañana de 31, con sensación térmica mayor y por la noche la misma mínima. Visibilidad, 16 kilómetros, humedad 79%, nubosidad 59%, viento de componente nor-noreste, a una velocidad de 26 kilómetros por hora y presión atmosférica baja en los 1,004 milibares. Consulte a su médico, ya le había platicado. Franca Fronteriza de Tamaulipas, Nuevo Laredo, 23 como mínima, máxima de 32, Reynose de los 25 a los 32 y Matamoros de los 25 a los 30. Ciudad Victoria, tenemos otro mínimo, 22 máxima de 35. Para la zona sur, Tampico, Madero, Altamira y Ciudad Mante, mínima muy similar de los 23 a 24, máxima de los 30, 30 a 32, Tampico, Madero, Altamira y como siempre en Mante, más calorón, hasta 38. Veamos próximos tres días, ahí vienen los cambios, ahora sí, les voy a platicar cómo va a ser el tiempo viernes, sábado y domingo. Le dije, le dije, viernes todavía igual que toda la semana va a estar mañana, sábado en el transcurso de la tarde se incrementa la velocidad de los vientos y domingo amanecemos con precipitaciones mínima de 18 y máxima de 23. Uf, a gusto para aventarse una serie, palomitas o cafecito con pan como guste pero guardaditos el domingo. Ya casi nos despedimos, vamos del otro lado del estudio con Mariam Ramírez. Cambios el sábado que no nos tome por sorpresa el incremento de la velocidad de los vientos y descenso de la temperatura ligero para el domingo.